Muy contento de volver a entrenar con los compañeros de tener diálogo con los compañeros la verdad que muy feliz y la verdad que preparando la mejor manera para cuando arranque la liga las sensaciones fueron muy buenas de estar con el grupo de entrenar con el grupo con el cuerpo técnico la verdad que son muy buenas y hay que seguir para adelante tuvimos mucho diálogo con el doctor me explicaban con los profes los trabajos que tenía que hacer pero la verdad que claro la hora de masajear y eso no podíamos porque no se podía pero la verdad que ahora estamos muy contentos de poder estar acá de vuelta hacía cinta en casa pesa los trabajos que mandaron los profes y la verdad que que la llevaba día a día pero siempre trabajando duro para volver más fuerte que nunca y ayudar al equipo que es fundamental queremos jugar lo antes posible estar dos meses sin jugar sin tener un partido la verdad que cuesta entrenar la motivación la verdad que cuesta un poco y la verdad que ahora se viene se viene de la liga que lo más lindo creo que un club como el valencia por la afición que tiene como es el club la verdad que siempre aspira a estar ahí arriba y la verdad que lo vamos a conseguir paso a paso siempre paso a paso partido a partido y ojalá que que llegamos lo más arriba posible que es lo que queremos un 9 siempre quiere hacer goles no este creo que a veces a veces llegan a veces no llegan pero siempre el sacrificio la humildad el trabajo tiene que estar de mi parte la verdad que estoy muy cómodo en eso porque si no hago goles ayuda al equipo a correr que es fundamental pero siempre ayudando al equipo que la verdad que es el equipo que aspirará adelante el equipo lo vemos con mucha fuerza se habla mucho en el whatsapp en el grupo que tenemos la verdad que se habla mucho está muy fuerte y queremos que empiece ya la liga para acá para afrontar estos partidos que quedan y como te dije recién acabará lo más arriba posible la afición del valencia yo lo pasaba cuando jugaba en el celta acá valencia que la verdad que que muy dura transmite muchas cosas que para mí es el jugador número 12 da mucha fuerza desde afuera cuando el equipo está abajoneado pasa por momentos malos en el partido la verdad que la afición empieza a cantar y empieza a motivar a todos y la verdad que que nos da mucha fuerza y bueno siempre vamos a estar juntos en todo sentido sea ahora sea después sea bueno sea luego sea cuando sea siempre vamos a estar juntos y hay que darle para adelante los partidos que lleguen